Si supieras, chaparrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la consentida Y anda, y ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches te sueño Y anda, y ándale Corresponde a mi amor Y no se haga del rogar ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches te sueño Y anda, y ándale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor